Era una tarde tranquila cuando todo comenzó, una de esas que parecen comunes, pero esconden algo más. Todo se sentía monótono en mi relación. Sabía que faltaba algo, aunque no estaba segura de qué. Mi esposo y yo ya no éramos los mismos. La chispa que solíamos tener se había apagado, reemplazada por la rutina y la indiferencia. Pero había alguien más que despertaba en mí un deseo que no podía ignorar. Andrés, el amigo de mi esposo, siempre había sido un hombre enigmático, con una mirada que podía derretir cualquier hielo. Nuestras interacciones habían sido inocentes hasta ahora, un simple intercambio de sonrisas o un comentario al pasar. Pero esa tarde, todo cambió. Nos habíamos reunido en una cena, y el vino comenzó a fluir. Mis mejillas estaban rosadas, no sólo por el alcohol, sino por la forma en que Andrés me miraba. Cada vez que me cruzaba con su mirada, sentía un cosquilleo recorrer mi espalda. Era como si algo más profundo se estuviera gestando entre nosotros, algo que ambos sentíamos, pero ninguno se atrevía a reconocer. Después de la cena, mi esposo se retiró temprano, agotado por el trabajo, mientras que Andrés y yo nos quedamos en la sala conversando. El ambiente se sentía diferente, cargado de una tensión eléctrica. Él estaba más cerca de lo usual y yo, en lugar de alejarme, permití que nuestra proximidad creciera. ¿Te gustaría otra copa? Me preguntó con una sonrisa ladeada, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Sí, respondí, aunque en mi interior, lo que deseaba no era precisamente más vino. Mientras llenaba mi copa, nuestras manos se rozaron y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Sabía que no debía continuar, pero no podía detenerme. Los minutos pasaron, y nuestras conversaciones se tornaron más personales. Hablamos de deseos no satisfechos, de sueños olvidados. Me di cuenta de que Andrés no sólo era atractivo físicamente, sino que también compartía mis frustraciones. Fue en ese momento cuando su mano tocó mi pierna, de manera casual, pero intencionada. No hice nada por detenerlo. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí gritaba que me alejara, que esto estaba mal. Pero había otra parte, una más fuerte, que deseaba seguir adelante. Andrés me miró a los ojos, buscando una señal, y sin decir una palabra, ambos sabíamos lo que iba a suceder. Me incliné hacia ahí, y nuestros labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, pero que rápidamente se volvió intenso, cargado de deseo reprimido. Sabía que en ese momento no había vuelta atrás. Cuando nos separamos, supe que habíamos cruzado una línea. Y aunque mi mente intentaba encontrar excusas, mi cuerpo ya había decidido. El beso nos dejó sin aliento, pero sólo fue el comienzo. Andrés se levantó y me tomó de la mano, y andóme hacia la habitación de huéspedes. Sabía que esto estaba mal, que mi esposo dormía a sólo unos metros de distancia, pero el deseo que me consumía era más fuerte que cualquier culpa que pudiera sentir. Una vez dentro, la puerta se cerró suavemente detrás de nosotros. La habitación estaba en penumbra, iluminada sólo por la luz que se filtraba desde el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras Andrés se acercaba lentamente. Su mirada, intensa y fija en mí, me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. ¿Estás segura de esto? Me susurró al oído, su aliento cálido en mi cuello. No respondí con palabras, sino con acciones. Mis manos encontraron su camisa y comenzaron a desabotonarla con una torpeza desesperada. Andrés, por su parte, deslizó sus dedos por mi cintura, atrayéndome más hacia él. Cada caricia encendía mi piel y pronto, todo lo demás dejó de importar. El momento se sintió surreal, como si estuviera atrapada en un sueño del que no quería despertar. Todo en mi mente gritaba que parara, pero mi cuerpo ya había decidido seguir adelante. No había vuelta atrás. Andrés me empujó suavemente hacia la cama y me dejé caer en ella, sintiendo el peso de sus intenciones. Mientras nos perdíamos en el calor del momento, las dudas comenzaron a desaparecer. Sentía una conexión con el que no había sentido en años, una pasión que había olvidado que existía. El mundo exterior se desvaneció y lo único que importaba era la intensidad de lo que estábamos viviendo. Pero, de repente, un sonido nos interrumpió. Era algo lejano, pero lo suficientemente fuerte como para sacarnos de nuestra burbuja. Ambos nos detuvimos, congelados en el tiempo. Mi corazón dio un vuelco. Era mi esposo, moviéndose en la habitación contigua. Por un momento, el pánico me invadió. Debemos detenernos, susurré, aunque mis manos seguían aferradas a Andrés. ¿Quieres parar? Preguntó él, con una sonrisa pícara en los labios, sabiendo que mi cuerpo decía lo contrario. No podía responder. La culpa luchaba contra el deseo dentro de mí, pero el deseo seguía ganando. Andrés, percibiendo mi indecisión, decidió tomar la iniciativa. Me besó de nuevo, con más intensidad que antes, como si supiera que este era el momento decisivo. Mi mente cedió, rendida ante el torrente de emociones. Sin embargo, mientras nuestros cuerpos se fundían en el calor de la pasión, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lo que estaba sucediendo no era sólo un acto físico. Era un reflejo de todo lo que había estado reprimiendo, todo lo que había negado. La puerta estaba cerrada, pero el peso de lo que hacíamos se sentía tan real como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Pero ya no importaba. Estaba atrapada en una espiral de sensaciones que me alejaban de la realidad, y no quería que se detuviera. Cada beso, cada caricia, me hacía olvidar el peso de la realidad. Estaba perdida en un mar de sensaciones que parecían borrar cualquier rastro de culpa. Andrés tenía una manera de hacerme sentir viva, como si hubiera estado dormida todo este tiempo y, finalmente, alguien hubiera despertado cada célula de mi cuerpo. Mientras nuestras pieles se encontraban una y otra vez, me di cuenta de algo inesperado, no era sólo el acto en sí lo que me atraía, era la sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atada a las expectativas de una relación agotada, ni a las responsabilidades que cargaba sobre mis hombros día a día. Estaba experimentando algo completamente nuevo, algo prohibido, y eso lo hacía aún más emocionante. Andrés parecía leer mis pensamientos, como si entendiera lo que estaba pasando por mi mente sin necesidad de palabras. Su mirada, llena de deseo y determinación, me mantenía atrapada en el momento. Era como si ambos supiéramos que lo que estábamos haciendo no tenía futuro, que esto era un escape temporal de la realidad, pero eso lo hacía aún más intenso. Mientras el reloj seguía su curso, el mundo exterior se desvanecía. No había preocupaciones, no había reglas. Solo estábamos nosotros, atrapados en ese espacio de tiempo donde nada más importaba. Pero, aunque mi cuerpo seguía respondiendo a cada toque, mi mente empezaba a vagar. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo enfrentaría a mi esposo después de esto? Las preguntas comenzaron a acumularse, pero las aparté. No quería pensar en el futuro, no ahora. Este momento era mío, nuestro, y no lo dejaría ir tan fácilmente. Cada movimiento, cada susurro, me llevaba más y más lejos de la vida que conocía. Andrés no era solo un escape físico, era una ventana a una parte de mí misma que había olvidado. Era como si me hubiera recordado lo que significaba sentirme deseada, valorada de una manera que hacía mucho no experimentaba. Y sin embargo, sabía que todo debía terminar. No podíamos seguir así. Aunque mi cuerpo quería más, mi mente sabía que estábamos caminando por una cuerda floja, y que el desenlace podría ser devastador. Entonces, en medio de todo, llegó un punto de quiebre. Sentí su mano deslizarse por mi espalda, su aliento en mi cuello, y por un instante, todo se detuvo. El remolino de emociones, la adrenalina, la culpa, todo chocaba dentro de mí. ¿Podía realmente seguir con esto? Y en ese momento de duda, escuché de nuevo algo en la distancia. Mi esposo se movía en la cama, tal vez inquieto, tal vez soñando, pero la realidad golpeó como un balde de agua fría. Me separé de Andrés, mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de recomponerme. Debemos parar, dije en un susurro, aunque una parte de mí no estaba segura de quererlo realmente. Andrés me miró, sus ojos buscando respuestas que yo misma no tenía. Había una mezcla de deseo y resignación en su expresión, como si también supiera que esto no podía continuar, pero al mismo tiempo no quisiera que terminara. A pesar de las palabras que acababa de decir, mi cuerpo aún temblaba por la cercanía de Andrés. Sabía que había cruzado una línea, pero en el fondo, una parte de mí no quería volver atrás. Andrés me miraba con una mezcla de incredulidad y comprensión. Sus dedos rozaron mi mejilla, como si intentara prolongar el momento, como si estuviera buscando una razón para no detenernos. No tienes que decidir ahora, me dijo con voz suave, como si susurrara mis propios pensamientos. Esto no tiene que acabar aquí. Mis emociones estaban divididas. Parte de mí quería detener todo y correr de vuelta a la seguridad de mi relación, pero otra parte se resistía. Había algo intoxicante en la idea de dejarme llevar, de rendirme a lo prohibido. Andrés se inclinó hacia mí de nuevo, y nuestros labios se encontraron una vez más, pero esta vez fue diferente. No era solo deseo, era una mezcla de complicidad y peligro, como si estuviéramos jugando con fuego y ambos sabíamos que podía quemarnos. Pero aún así, no me alejé. Nuestros cuerpos se fundieron una vez más, en una danza que combinaba el riesgo y el placer. Sentía su respiración acelerada, el calor de su piel contra la mía, y por un instante, todo lo demás dejó de importar. No había reglas, no había consecuencias. Solo estábamos nosotros dos, perdidos en el momento. Mientras nos movíamos juntos, sentí que una parte de mí estaba renaciendo. Era como si la mujer que había sido antes de casarme, antes de que la rutina se apoderara de mi vida, regresara. Andrés no solo me estaba dando placer físico, me estaba devolviendo algo que creía perdido, mi libertad, mi sentido de aventura, la sensación de ser deseada sin reservas. Sin embargo, a pesar de la intensidad del momento, sabía que esto no podía durar. La realidad eventualmente me alcanzaría, y tendría que enfrentar lo que había hecho. Pero en ese instante, elegí no pensar en ello. Estaba demasiado absorta en la experiencia, en el escape que Andrés me ofrecía. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. No sabía si habían sido minutos u horas, pero eventualmente, la sensación de urgencia empezó a desvanecerse. Nos quedamos allí, en silencio, nuestros cuerpos aún entrelazados, pero la tensión que nos había unido comenzaba a disiparse. Finalmente, rompí el silencio. Esto no puede continuar, susurré, aunque una parte de mí deseaba lo contrario. Andrés me miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando lo que ambos sabíamos. Lo sé, respondió, su voz más tranquila ahora, casi resignada. Pero tampoco podemos ignorar lo que acaba de pasar. Me incorporé lentamente, mis pensamientos desordenados. La realidad estaba regresando, golpeando con fuerza. No sabía cómo iba a enfrentar a mi esposo después de esto, cómo podría mirarlo a los ojos sin sentir la culpa que ahora empezaba a sentarse en el fondo de mi estómago. Pero había algo que sí sabía, lo que había vivido con Andrés era un despertar, y no podía volver a ser la misma después de esto. Me levanté de la cama, recogiendo mis ropas dispersas por el suelo. Andrés se quedó en silencio, observándome, sin intentar detenerme. Sabía que no había vuelta atrás, no después de lo que habíamos hecho, pero también entendía que el momento había llegado a su fin. Cuando estuve lista para irme, me giré para mirarlo una última vez. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna parecía adecuada. Andrés solo me dedicó una leve sonrisa, como si entendiera lo que estaba pasando por mi mente. Me quedé quieta por un momento, observándolo mientras terminaba de vestirme. La habitación que hace unos instantes había sido el escenario de nuestra transgresión ahora parecía fría y distante. No sabía qué decir, pero sentía que debía decir algo, aunque solo fuera para llenar el silencio incómodo que se cernía entre nosotros. Esto, empecé a decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. No había forma fácil de expresar lo que estaba sintiendo. Lo sé, interrumpió Andrés, su tono tranquilo, pero con una sombra de melancolía. No tiene que ser más complicado de lo que ya es. Tenía razón. Habíamos cruzado una línea, y aunque las emociones todavía estaban a flor de piel, ambos sabíamos que lo mejor era dejarlo ahí. No era una historia que terminaría en un final feliz, ni tampoco era una aventura que podía continuar sin consecuencias. Me acerqué a la puerta lentamente, sintiendo su mirada en mi espalda. Había algo en el ambiente, una sensación de despedida que dolía más de lo que esperaba. A pesar de todo, una parte de mí deseaba quedarme, deseaba seguir explorando esa conexión que habíamos creado. Pero sabía que no era posible. Cuídate, me dijo en un susurro justo antes de que saliera de la habitación. No respondí, simplemente asentí, incapaz de articular mis propios sentimientos. Cerré la puerta detrás de mí, y el pasillo se sintió extrañamente largo mientras caminaba de regreso a mi realidad, la realidad que había elegido dejar atrás por unas horas. Al acercarme a la puerta de mi habitación, el remordimiento comenzó a instalarse con más fuerza. Abrí la puerta con cuidado y me deslicé dentro. Mi esposo seguía dormido, ajeno a todo lo que había sucedido a tan solo unos metros de distancia. Lo observé por un momento, tratando de imaginar cómo me sentiría si los papeles se invirtieran, si fuera el quien hubiera roto nuestros votos. La culpa me golpeó con más fuerza, un peso que parecía aplastar mis pensamientos, pero al mismo tiempo, aún podía sentir el eco de lo que había experimentado con Andrés. Esa mezcla de emociones me estaba destrozando por dentro. Me acosté al lado de mi esposo, tratando de calmar mi mente, pero era imposible. Los minutos se sintieron como horas mientras el insomnio me torturaba. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos que había compartido con Andrés, cada toque, cada susurro. ¿Cómo había llegado a este punto? Nunca imaginé que sería capaz de hacer algo así. Siempre había sido la esposa fiel, la que seguía las reglas, la que nunca se desvió del camino correcto. Pero ahora, había descubierto algo más profundo dentro de mí, algo que no podía ignorar. Lo que había pasado con Andrés no solo fue un escape de la rutina, fue un despertar. Me había recordado que todavía podía sentir, desear, vivir algo más que la monotonía que se había instalado en mi matrimonio. Y mientras trataba de conciliar el sueño, me di cuenta de que esto no se trataba solo de Andrés. Se trataba de mí, de lo que había estado negando durante tanto tiempo. El problema no era solo la infidelidad, era todo lo que había llevado hasta este punto. Mi relación con mi esposo no era lo que solía ser, y aunque sabía que debía resolverlo, no tenía idea de cómo hacerlo sin destruir lo que habíamos construido juntos. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, y me di cuenta de que había pasado toda la noche en vela, atrapada en mis pensamientos. Tenía que tomar una decisión. No podía seguir ignorando lo que había sucedido, pero tampoco podía seguir viviendo en la mentira en la que me había sumergido. El día comenzaba, pero mi mente estaba más confusa que nunca. ¿Debería confesarle a mi esposo lo que había hecho? ¿O debería enterrar este secreto y tratar de reparar lo que se había roto entre nosotros? A medida que la luz del amanecer llenaba la habitación, me di cuenta de que mi tiempo para decidir se estaba agotando. Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino, ¿podría vivir con la culpa de lo que había hecho? ¿Podría mirarlo a los ojos y pretender que todo seguía igual? Sabía que la verdad tenía el poder de destrozarlo, de destrozarnos, pero también sabía que cargar con este secreto me consumiría lentamente. Mi esposo seguía dormido, su respiración profunda y constante, ajeno al caos interno que me devoraba. Lo observé, con una mezcla de amor y dolor. Él no merecía esto. Había sido un buen hombre, siempre fiel, siempre presente, aunque últimamente la chispa entre nosotros se había apagado. Y era en esa ausencia de conexión donde Andrés había encontrado su espacio. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no despertarlo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. El silencio de la casa era abrumador, roto solo por el suave goteo de la cafetera. Me serví una taza, pero apenas podía tragar un sorbo. El nudo en mi estómago no me dejaba respirar, mucho menos disfrutar de algo tan trivial como el café. Mientras me apoyaba en el mostrador, mi mente volvía a los momentos con Andrés, a esa conexión tan inmediata, tan potente, que me había hecho olvidar todo lo demás. ¿Cómo podía algo tan errado sentirse tan bien? Era una pregunta que me atormentaba, porque, aunque sabía que lo que había hecho estaba mal, una parte de mí no podía arrepentirse por completo. Había sido un despertar, una revelación de deseos que había enterrado por tanto tiempo. Las horas pasaban lentamente, y pronto escuché a mi esposo moverse en la habitación. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podría enfrentar el día con este peso sobre mí? Sabía que no podías ampliamente actuar como si nada hubiera pasado. Mi rostro probablemente ya delataba mi angustia. Él entró en la cocina, sonriendo, como si todo estuviera bien. Buenos días, me dijo mientras se acercaba para darme un beso en la mejilla. Su gesto, tan cotidiano y familiar, me hizo sentir un pinchazo de culpa tan profundo que casi me derrumba. Buenos días, respondí en un murmullo, forzando una sonrisa. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. Él no parecía notar mi nerviosismo, y eso solo empeoraba mi sensación de engaño. Pasamos la mañana en una especie de silencio incómodo, al menos para mí. Él no parecía notar nada fuera de lo común, pero yo no podía evitar sentirme atrapada, como si en cualquier momento fuera a explotar una bomba. Mis pensamientos seguían regresando a la noche anterior, a Andrés, a lo que había hecho y lo que significaba para mí. ¿Qué significaba todo esto? Sabía que no era solo una aventura, al menos no para mí. Había sido algo más profundo, algo que revelaba problemas en mi relación que ya no podía ignorar. ¿Cómo podía seguir con mi vida fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba? En algún punto, mi esposo se fue a trabajar, dejándome sola con mis pensamientos. La casa, que antes se sentía cálida y acogedora, ahora parecía sofocante, como si las paredes mismas me acusaran de traición. Me dejé caer en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos, tratando de encontrar una solución, una salida. El teléfono vibró en mi bolsillo, y mi corazón dio un vuelco al ver el nombre de Andrés en la pantalla. ¿Cómo estás? Decía el mensaje, tan simple y directo, pero cargado de todo lo que había sucedido. No sabía cómo responderle. Mis emociones seguían en conflicto. Por un lado, deseaba verlo de nuevo, deseaba sentir esa conexión que me había hecho olvidar el resto del mundo. Pero, por otro lado, sabía que seguir por ese camino solo complicaría más las cosas. Finalmente, escribí, estoy bien, pero no podemos seguir haciendo esto. Le di a enviar, sintiendo que con esas palabras intentaba retomar un control que había perdido la noche anterior. Sabía que no sería fácil, que no se trataba solo de evitarlo. Lo que había sucedido entre nosotros había dejado una marca en mí, una que no podía borrar tan fácilmente. Minutos después, recibí su respuesta, lo entiendo. Si necesitas hablar, aquí estaré. Era un mensaje corto, pero lleno de promesas. Y mientras lo leía, supe que este no era el final. Aunque intentara poner distancia, aunque tratara de arreglar mi matrimonio, algo había cambiado dentro de mí, algo que no podría deshacer. El mensaje de Andrés quedó flotando en mi mente como un recordatorio de todo lo que había ocurrido la noche anterior. A pesar de que mi respuesta había intentado ser definitiva, sentía que la puerta no estaba completamente cerrada. Había algo en sus palabras, si necesitas hablar, aquí estaré, que me hacía sentir que lo nuestro no había terminado, solo estaba en pausa. Pasaron las horas y mi mente no dejaba de torturarme con preguntas que no sabía cómo responder. ¿Podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Podías ampliamente enterrar ese momento y tratar de salvar mi matrimonio? Sabía que lo más fácil sería no decir nada, mantener el secreto y seguir adelante. Pero también sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Esa tarde, mientras estaba sola en la casa, me decidía salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente, encontrar un poco de claridad. El aire fresco me ayudaba a calmar un poco la tormenta interna que llevaba dentro. Las calles del vecindario estaban tranquilas y por un momento, casi pude convencerme de que todo estaba bajo control. Pero mientras caminaba, una sensación de vacío me invadía. La culpa seguía latente, pero junto a ella estaba ese deseo reprimido, esa parte de mí que Andrés había despertado y que ahora no podía ignorar. Era como si hubiera abierto una puerta que no podía volver a cerrar, y eso me aterraba. ¿Cómo podría vivir entre esos dos mundos, entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba? Mi esposo, mi matrimonio, nuestra vida juntos, todo eso había sido mi realidad por años, pero ahora, después de esa noche, todo parecía un poco menos claro. Sentía que había llegado a un punto de inflexión, un cruce de caminos en el que tendría que tomar una decisión, pero no estaba preparada para elegir. Cuando regresé a casa, me senté en el sofá y observé el teléfono, aún indecisa. Andrés no había vuelto a escribir desde su último mensaje, y eso me aliviaba, pero también me hacía sentir una extraña tristeza. Sabía que, si quería, él estaría allí, esperándome, dispuesto a continuar lo que habíamos comenzado. Pero también sabía que, si daba ese paso, no habría vuelta atrás. Las horas pasaron lentamente, y cuando mi esposo regresó del trabajo, mi mente ya estaba agotada de tanto pensar. Trató de conversar conmigo sobre su día, pero yo solo la sentía distraída, como si una parte de mí estuviera ausente. No podía concentrarme en lo que me decía. Mis pensamientos seguían girando en torno a Andrés, a la noche anterior, a la posibilidad de que todo lo que conocía estuviera a punto de desmoronarse. Mi esposo notó mi silencio y frunció el ceño, preocupado. ¿Estás bien?, me preguntó, con una genuina preocupación en su voz. Sí, solo estoy cansada, respondí rápidamente, usando la primera excusa que se me vino a la mente. No podía mirarlo a los ojos. Sentía que, si lo hacía, él podría ver a través de mí, descubrir lo que había hecho. Él me tomó de la mano y la apretó suavemente. Si necesitas hablar de algo, estoy aquí, dijo, y esas palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Eran las mismas que me había dicho Andrés, pero el contexto era completamente diferente. Mi esposo, sin saberlo, me ofrecía el mismo consuelo que el hombre con quien lo había traicionado. Quise decirle todo en ese momento. Quise confesarle lo que había pasado, pedirle perdón, explicarle por qué había llegado a ese punto. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, incapaces de salir. Sabía que, si lo hacía, nuestra vida cambiaría para siempre, y no estaba segura de estar preparada para afrontar las consecuencias. Así que me quedé en silencio, permitiendo que mi esposo me abrazara mientras mi mente seguía dividida entre dos mundos, dos realidades que no podían coexistir. La culpa y el deseo se entrelazaban en un torbellino de emociones que me dejaba exhausta. Pero una cosa era clara, lo que había sucedido con Andrés no desaparecería fácilmente. Lo llevaría conmigo, un secreto que me consumiría poco a poco, a menos que encontrara una forma de confrontarlo. Esa noche, me acosté a su lado, escuchando su respiración tranquila mientras dormía. Sabía que no podría seguir así mucho más tiempo. Eventualmente, tendría que enfrentar la verdad, tanto conmigo misma como con él. Pero por ahora, solo podía intentar sobrevivir un día más. El silencio de la noche me envolvía mientras miraba el techo, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente era un campo de batalla entre lo que deseaba y lo que debía hacer. A pesar de mi intento por actuar como si todo estuviera bien, sentía que estaba al borde de un precipicio. Algo dentro de mí había cambiado y no podía ignorarlo por más tiempo. Los días que siguieron fueron un continuo desfile de fingimientos. Me levantaba, iba al trabajo, conversaba con mi esposo, pero todo era superficial. Había un abismo en mi interior que crecía con cada día que pasaba sin confrontar la verdad. Me decía a mí misma que debía poner distancia, que lo de Andrés había sido un error, un desliz momentáneo, pero sabía que eso no era del todo cierto. Cada vez que miraba mi teléfono, esperaba ver un mensaje de él. Me odiaba por eso, pero no podía evitarlo. Andrés había despertado algo en mí que mi vida cotidiana ya no podía satisfacer. Esa sensación de ser vista, deseada de una manera tan intensa, había dejado una huella que no se desvanecería fácilmente. Intentaba concentrarme en mi matrimonio, en lo que había construido con mi esposo, pero todo se sentía insípido en comparación. Una tarde, cuando el silencio en casa se volvió insoportable, decidí salir a tomar un café. Necesitaba escapar de la monotonía de mis pensamientos, aunque fuera por un rato. Mientras caminaba por las calles, sin rumbo fijo, me encontré frente al mismo café donde me había encontrado con Andrés por primera vez. Mi corazón se aceleró, recordando cada detalle de esa tarde, cada mirada, cada palabra no dicha. Entré al café casi por inercia, sabiendo que no encontraría a Andrés allí, pero deseando, en el fondo, que algo sucediera, alguna señal que me guiara. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. Todo parecía tan normal, tan rutinario, pero mi mente no dejaba de retroceder a esa noche. ¿Cómo podía algo tan breve causar un impacto tan grande? El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Y ahí estaba él, como si mis deseos lo hubieran traído de vuelta. Andrés entró al café, buscándome con la mirada. No sé si fue una coincidencia o si él había estado pensando lo mismo que yo, pero en ese momento, nada de eso importaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, el aire pareció hacerse más denso, cargado de tensión. Se acercó lentamente a mi mesa, y sin decir una palabra, se sentó frente a mí. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio era tan fuerte que casi podía escucharlo. Sabía que te encontraría aquí, dijo finalmente, su voz baja, casi como un susurro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y aunque sabía que no debería estar allí con él, no me levanté para irme. No podía. No podía. Había algo magnético en su presencia, algo que me atraía de una manera que no podía explicar ni controlar. Yo, no sé qué estoy haciendo aquí, respondí, mi voz quebrándose un poco. Era la verdad. No sabía si había venido con la esperanza de verlo o si simplemente estaba huyendo de mi propia confusión. Creo que lo sabes, dijo él, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Sus palabras me golpearon con fuerza, porque sabía que tenía razón. Estaba allí porque lo deseaba, porque había una parte de mí que no estaba lista para dejarlo ir, que no estaba dispuesta a renunciar a lo que habíamos compartido, aunque solo hubiera sido una vez. Esto es un error, murmuré, aunque la convicción en mis palabras era débil. Andrés sonrió levemente, una sonrisa que no era de burla, sino de comprensión. Tal vez, admitió. Pero algunos errores valen la pena. El peso de sus palabras se asentó sobre mí. Estaba jugando con fuego y lo sabía. Pero no podía negar que había algo en todo esto, en lo prohibido, que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Nos quedamos en silencio nuevamente, las palabras no parecían necesarias. La atracción entre nosotros era palpable, y aunque sabía que debería levantarme y marcharme, algo me mantenía anclada a esa mesa, a ese momento. Finalmente, Andrés se inclinó hacia adelante, rompiendo el silencio. Sé que esto no es fácil para ti, ni para mí. Pero lo que sentimos, no es algo que pase todos los días. No respondí de inmediato. Mi mente estaba dividida entre la lógica y el deseo, entre lo que sabía que debía hacer y lo que realmente quería. ¿Y qué sugieres que hagamos? Le pregunté en un susurro, temiendo la respuesta, pero al mismo tiempo deseándola. Andrés me miró a los ojos, y en su mirada vi una mezcla de certeza y duda. No lo sé, admitió. Solo sé que no quiero dejar de verte. Esas palabras fueron suficientes para derrumbar la pared que había tratado de construir entre nosotros. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podría escucharlo. Sabía que, si daba un paso más, no habría vuelta atrás, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Respiré profundamente, intentando encontrar un rastro de claridad en medio de la tormenta de emociones que me envolvía. Sentía que estaba atrapada en un dilema imposible, uno donde cada elección traería consigo consecuencias de las que no estaba segura si podría recuperarme. ¿Podría volver a ver a Andrés sin destruir todo lo que tenía? ¿O estabas ampliamente aferrándome a algo que ya estaba roto? Me recosté en la silla, sintiendo como el peso de sus palabras me aplastaba, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía atraída a esa idea. Había algo en Andrés, en lo que representaba, que me hacía sentir viva de nuevo, algo que no podías ampliamente rechazar sin luchar contra mí misma. ¿No crees que ya hemos cruzado demasiadas líneas? Le pregunté, tratando de encontrar una salida en sus ojos, como si pudiera darme la solución que yo no podía encontrar. Andrés se sintió, sus ojos reflejaban la misma lucha interna que yo sentía. Sí, pero no puedo dejar de pensar en ti, y sé que tú tampoco puedes. Su voz era suave, pero firme. Era la verdad, lo sabía, aunque me doliera admitirlo. El eco de su confesión quedó suspendido en el aire entre nosotros, como una verdad innegable que no podíamos ampliamente ignorar. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, luchando por imponerse sobre la lógica que intentaba detenerme. Esto va a destruirnos a ambos, susurré, más para mí misma que para él. Era una declaración, pero también una advertencia. Una advertencia que ambos estábamos dispuestos a ignorar en ese momento. Andrés se inclinó hacia mí, sus ojos buscaban los míos, serios y cargados de emoción. No sé qué va a pasar, pero lo único que sé es que no quiero dejar de verte. No todavía. Sentí un nudo en el estómago mientras sus palabras hacían eco en mi mente. Esa afirmación era peligrosa, y lo sabía. Pero una parte de mí, la parte que había estado insatisfecha por tanto tiempo, anhelaba esa conexión, ese deseo que él despertaba en mí. Le sostuve la mirada, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Tampoco quiero que esto termine, pero, no sé cómo manejarlo. No quiero destruir mi vida, ni la tuya. Andrés se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras con cuidado. Luego, me miró de una manera que me hizo sentir completamente expuesta. No tienes que decidir nada ahora. Podemos ir despacio. Solo, no quiero que esto sea el final. Sentí que mi corazón daba un vuelco ante su propuesta. Ir despacio. Era una salida, una forma de prolongar lo inevitable sin tener que tomar una decisión definitiva. Pero al mismo tiempo, sabía que era una trampa, una forma de engancharme más, de profundizar en algo que solo se volvería más complicado con el tiempo. Despacio. Repetí en un susurro, probando la palabra en mi boca, como si al decirla pudiera suavizar la situación. Sin presión, dijo Andrés, una leve sonrisa en su rostro, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando por mi mente. No tenemos que decidirlo todo hoy. En ese momento, me di cuenta de que ya había tomado una decisión, aunque no quisiera admitirlo. No iba a dejarlo ir. Al menos, no todavía. Había algo en esta conexión, en esta intensidad, que no estaba lista para perder. El teléfono vibró en la mesa y ambos saltamos un poco, como si la realidad hubiera irrumpido en medio de nuestra burbuja de complicidad. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo. El nudo en mi estómago volvió con fuerza. ¿Vas a contestar? Preguntó Andrés, observando el teléfono con una mezcla de curiosidad y preocupación. Dudé por un segundo antes de tomarlo y contestar. La voz de mi esposo sonaba tranquila, ajena a todo lo que estaba ocurriendo en mi interior. Solo quería ver cómo estabas, dijo con un tono despreocupado. Estoy saliendo temprano del trabajo, pensé que podríamos cenar juntos esta noche. Mi corazón latió más rápido. Sabía que mi esposo solo estaba tratando de reconectar, de hacer algo amable, pero en ese momento, sus palabras se sentían como un recordatorio cruel de lo que estaba a punto de hacerle. Sí, claro, respondí, tratando de sonar normal, aunque el remordimiento me atravesaba como una daga. Nos vemos en casa. Colgué y miré a Andrés, que me observaba en silencio. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que estaba a punto de regresar a una vida que ya no me satisfacía completamente, pero también sabía que, por ahora, no podía hacer nada al respecto. Me tengo que ir, dije finalmente, levantándome de la mesa. Andrés asintió, aunque no trató de detenerme. Nos vemos pronto, dijo, con una certeza que me dejó paralizada por un segundo. Sabía que tenía razón. Esto no había terminado. Salí del café con una sensación de irrealidad, como si flotara entre dos mundos, ninguno de los cuales se sentía completamente mío. Mientras caminaba hacia mi casa, la culpa y el deseo seguían enredados dentro de mí, como una tormenta que no podía disipar. Sabía que lo que había empezado con Andrés no sería fácil de detener, y aunque el futuro me aterraba, una parte de mí ya había aceptado que no podía regresar al punto de partida. Y así, nuestra protagonista se enfrenta a una encrucijada emocional, atrapada entre su matrimonio y la intensa conexión que ha encontrado con Andrés, dejando la historia abierta a la interpretación del público. ¿Tomará la decisión de explorar esta nueva pasión o se aferrará a su vida actual? Si quieres saber más sobre historias de infidelidad y seducción como esta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, y dejar un me gusta y un comentario contándonos qué piensas de esta apasionante trama. Tu opinión es muy importante para nosotros.